Esta mujer denuncia que su hijo fue víctima de una brutal golpiza una vez ingresó al centro penitenciario por parte de algunos internos. Ahora reclama que el director del INPEZ le responda sobre el estado de salud de su hijo. Yo salí del trabajo ahorita a las horas de la tardecita, llegué a mi casa y mi hija me dijo que el niño había sido golpeado, que me lo golpearon en el patio 2. Él me dijo hoy que él iba a ir para el patio 1 y resulta que lo metieron al patio 2 y me lo golpearon, de allá llamaron a avisarme que me lo habían golpeado. Por favor, yo lo único que pido es que mi hijo está delicado de la columna, mi hijo sufrió un accidente el 1 de agosto, él se partió la cola de caballo de la columna, él no puede recibir golpes. De la misma manera esta mujer narra cuáles habrían sido las principales causas por las que los internos habrían golpeado a su hijo. El señor director de la cárcel, por favor, que miren lo que están haciendo en esos patios, lo mismo sucedió con mi otro hijo, que era Andrés Hernández Méndez. La misma cosa, me lo pusieron a pelear allá, que si él no peleaba, la vez pasada también, me la pasaban una gile por la horta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué seguridad hay en esa cárcel? Por Dios. Mi hijo no puede recibir golpes porque él vuelve a quedar en silla de ruedas, se lo pido. Por favor, señor director, haga algo. Por Dios, se lo suplico, como madre que soy, haga algo para que ya no los golpeen en esa cárcel, se lo pido por amor a Dios. Esta mujer responsabiliza al centro penitenciario por el caso de su hijo y espera una pronta respuesta sobre esta situación.